Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de NTC Games, hoy de nuevo con Metroid Prime, Federating Force, estoy aquí con Rinoa, y vamos a probar el modo Blast Ball, para que lo veáis, el modo este en el que, este que anunciaron que tanto, que tanto gusto a la gente, ya sabéis, el modo este que es como el Rocket League, pero de, de, de disparos, el de las bolas gigantes, efectivamente, y vamos a jugar pues Rinoa y yo, la verdad que no se si, que prefieres jugar, en, en aquel equipo, o en, en contra, en contra, no, jajajaja, a ver, yo preferiría, pero, así que vamos a ver quien de los dos gana el, gana el partido, si Rinoa o yo, yo voy a decir con el equipo índigo, el equipo índigo, o yo con el equipo más negro, tú el equipo dorado, no, el equipo, el equipo más negro, vale, lo que pasa es que no se si tendremos más gente en el equipo, o seremos tú y yo solos, pues no lo se, estamos aquí, estamos jugando por el modo descarga, chicos, este juego puedes jugarlo, este modo podéis jugarlo, eh, ay, qué guapo, me voy a mover, eh, mira, soy, soy como, como Reaper, que digo que, que puede, tengo la armadura contra la, la reina alien, eh, tú, 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 tranquila, tranquila, que, que yo estoy, que no me he subido al meca todavía, que digo que, que podéis jugarlo en modo descarga, aunque no tengan el juego vuestros amigos, podéis jugarlo en modo local por el modo descarga, a ver, doy por hecho que lo que tengo que hacer es, ah, mira, tengo que darle a comenzar el partido, a ver, iniciando el partido, ah, eso era para entrenar, vale, vale, ah, mira, gatillo flo, que gatillo flojo, o qué, será, yo que sé, gatillo, yo soy triunfante, y violencia, que violencia se tiene que hacer, vale, a sus puestos, ya, uuuh, los machaco, vale, eh, te puedo matar, ah, vale, entonces nosotros serán, serán los compañeros de equipo, imagino, ¿no? claro, vale, pues imagino que sí podré machacarte, vamos, vamos, ¿dónde vas? venga, a ver, venga, vamos, uuuh, chaval, te voy a reventar, vamos, tirando puerta, vamos, para, ay, pues, que no, ah, tío, es que no se puede mandar para allá, ay, vamos, vamos, gatillo flojo activado el escudo, qué coño es, no sé, no sé, no sé cómo se, tío, pero quieres tirar la pelota para adentro, eh, eh, tú, tú, me has matado a uno, sí, guay, hijo, ¿no? no, 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 guay, no, guay, eh, eh, defendiendo, 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 chicos, 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 defendiendo, vamos, azules, ¿dónde está la bola? no la veo, no la veo, no la veo la bola, vamos, tú, a tomar por saco, bien, ¿esto qué es? tengo algo, no sé qué es, pero tengo algo, yo, yo disparo, eh, tranquilos, yo disparo a los amarillos, ese saco, vamos, estoy haciendo yo más o menos, porque es que no sé de dónde eres, vamos, triunfante deshabilitado, no, 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 no y eso que iba a por el bicho maldición que mal vale no me he enterado de casi nada yo iba a pegar a ese no me he enterado de casi nada vale entonces por lo que veo cuando se te queda sin energía el muñeco como que como que ya no sabes mas sabes como que en plan de que te mueres asi que esta opción el ir machacando a los de tu equipo sudando de la bola esta vez vamos equipo dorado eyectado eh 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 perdada estais todos muertos o algo estais quietos no se vamos equipo azul en ese momento ah no 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 vamos machacarle machacarle pero machacarles tu donde estoy no se donde estoy venga pero machacar fuera delante madre mia no venga chicos mata no madre mia como paro chaval tu que me ha dado la puñete la pelota en la cabeza mi equipo mi equipo va tio vamos chicos he caido mi equipo me esta fallando mi equipo me esta fallando vamos que ha pasado que habéis marcado que va a pasar que mi equipo me esta fallando que hay que saltar la violencia salvo aqui violencia violencia tío equipo marcado perder que mierda es eh osea solamente puedo como mal que noto ya pierdo o que troncos venga vamo 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 v Me acabo de cascar un golazo que habéis flipado, chavales Vamos, la remontada se puede Se puede la remontada, o sea, habéis flipado A ver, el truco Es que mi equipo No estamos en equipo Estamos realmente con dos maquinas que no sabemos qué hacer El truco está en Machacar a los rivales O sea, tú los matas Y claro, al matarlos Pues obviamente, pues ya no pueden defender Con lo cual hay que Hay que darles Hay que darles ahí ¿Sabes? ¿A esa que pone Rino? Pues machacar la vida Que por cierto, me estás machacando tú a mí Vamos, pero morir Venga, moriros No, no, no No, tío Mientras que yo la cribillo Mis compañeros me dejan el balón Pero qué mierda de equipo tengo Mira, 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 yo te estaba ahí matando Todo el rato hasta que llega el balón Y digo, pues el empujo Pero defensa, chicos ¡Toma! Equipo Astimel Defensa, chicos Me habéis fallado, tronco Toma ya Me habéis fallado Me habéis fallado, tío O sea, he tenido que hacer todo yo O sea, de un gol y cinco paradas Que ha tenido mi equipo Las he hecho todas yo O sea, es que ha sido ridículo Madre mía Mil 20 puntazos que me he hecho La revancha Toca la revancha, Rinoa O sea Muy bien Toca la revancha Te voy a dar otra vez una paliza No, porque ahora voy a palicearte a ti Vamos Acepta Esperando jugadores Rinoa se une al equipo dorado Y me sigue marcando la puntuación Que guay, ¿no? Sí, me imagino que subidas de nivel, ¿no? No lo sé Para el juego, imagino Vamos a comenzar Vamos Que me he metado al... A ver, otra vez tienes a gatillo flow y a violencia Es que los míos se llaman larguero y osito ¿Qué espero, tronco? ¿Qué puto espero, tronco? Es que tela Tela, tronco Yo quiero a violencia A violencia y a gatillo flojo ¿Sabes? No a osito Toma Toma Adiós Toma ¿Nos habéis metido gol? Creo que sí Sí Vale Además con toda la cara Así o Sí, sí, sí Sin pensárselo Yo esta vez me he fallado Yo he intentado mataros Yo he estado ahí a lo mío Sí, sí, sí Creo que lo he metido violencia Al gol Yo he estado ahí intentando matar al otro Bien, 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 bien ¿Te has fijado que la portilla se hace cada vez más pequeña? No No, no me he fijado en nada que no se mata Vamos Vamos, venga, vamos, vamos, vamos Vamos a machacarles Vamos para el otro lado Vamos Voy a utilizar la técnica Rinoa, no es mala ¿Cuál? La de vamos a machacar de lejos Vamos, venga, vamos para allá ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Aquí, aquí, aquí Lo tengo dominado Tengo dominado Eh, tranquilo Vamos, ¿dónde estáis? Tranquilo Vamos Vamos, venga, muérete Muérete, muérete, muérete Bien, bien Osito deshabilitado Osito, tío, me estás fallando Vamos Para otro lado Machacarles la vida Vamos Vale, alerta Vamos Venga ¿Qué es esto? Tú, que me ha sacado Loco, regresa al meca Vamos Vamos, vuelve Tú, ¿qué ha pasado? Que me muero ¿Dónde está la pelota? O sea, es lo malo Que es que no puedes girarte para... Para darle la vuelta al... ¿Qué ha pasado? Es que todavía seguimos en juego Ah, vale Yo estoy muerta, vale Vamos Venga, venga, venga Vamos, venga, morir Venga, da igual, da igual, da igual Yo defiendo, yo defiendo, chicos Morir, 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 morir Eh, tú, tú, que hostia me ha llevado Vamos Tú, que hostia me ha llevado Vamos 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 para acá Vamos Vamos, ahí, machacamos la violencia No 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 Muérete Muérete, muérete, Johnny Muérete No, 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 no quiero morirme Larguero activado el escudo Larguero activado el escudo Genial Eh, pero no era mío, el escudo Vamos Violencia eliminada No, que estamos todos muertos Vamos Osito deshabilitado también Pues es que todos Estamos Todos los equipos están muertos Eh, eh, eh ¿Por qué son resucitados? A ver ¿Por qué resucitan? ¿Qué es esto? Vamos Venga Vamos Adentro, concha Vamos Sal, 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 sal A ver Vamos Joder, con la cosa está inminente Vamos Así no puedo, así no puedo Estoy todos muertos, no puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi meca? ¿Dónde está la pelota? Que soy un muñequito ¿Dónde está mi cacharro? ¿Dónde está la pelota? Tú has matado a Larguero, no Han matado a Larguero A ver, ¿dónde estás? Vamos Vamos, venga, vamos Venga No, 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 no Para la mortería no Vamos, para allá, para allá, para allá Para allá, para allá, para allá Eh, defender, chicos ¿Dónde está la pelota? Ahí Vamos Vamos Vuelete Vamos Vamos ¡Fuera! Bien, bien, bien Uf, qué susto ¿Dónde está? Un poco más y muero Vamos A ver Muere, cabrón No, tío, me han matado Vamos, para allá, para allá, para allá Vamos, vamos Me han matado Venga Vamos Vamos Alerta, gestión inminente Sí, sí, sí Ya sé que Venga Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo al juego, chicos Vamos ¿Dónde está la pelota? Aquí ¡Hala, tío! Venga, bien, 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 bien Yo creo que es que la pelota te mata Es que la pelota te mata Vale Muy bien A ver Vamos Vamos Venga, venga, venga En ese momento Que no puedo Hijo, eres difícil Es muy difícil Es muy difícil Dar a la pelota Vamos Digo que es muy difícil Dirigirla, ¿sabes? Ya lo sé, lo sé Venga, bien, bien, bien Lo tengo, tengo, lo tengo Ahora No, tío, la he dado Vamos Muérete, 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 Johnny No, a mí no Dejarme en paz Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Dejarme A ver Toma Vamos Muérete, muérete, muérete Bien, bien, bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que puntería hay que tener En esto, tronco Vamos Vamos Vamos, falta un minuto Vamos, vamos, vamos Toma, hostia Vamos Vamos, venga, vamos, vamos Ay, con el escudo No, no, no Anda, tú No vale Joder Que no ha sido violencia Sí, violencia No vale, violencia es el MVP de esto O sea, violencia es el que domina Oye, que yo estaba ahí machacándote Yo quiero violencia para mi equipo No, es del mío Yo quiero violencia No, violencia es mía A ver A ver, uno a uno Y falta un puto minuto En sus puestos Ya, vamos Vamos, vamos, venga, vamos Dale caña Vamos, vamos Vamos, machacar A violencia A violencia a las piernas Violencia a las piernas Vamos, venga, vamos Es que anda que Es violencia de gatillo flojo Es que los tuyos son más guay Ah, no, 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 no No, tío, de rebote Golazo de mi equipo No vale Bien equipo, bien equipo Bien No vale Venga, venga, que esta ganamos Larguero, bien larguero Puto amo Es que no se puede dar la vuelta a la pelota cuando la tienes delante Ya, tío No te la puedes empujar Es una de pales Y que hago Si la toco, me mata Y si la tiro por detrás La Si, es que es chungo A ver, no se para que hay No se para que vale dispararla A ver Creo que para cargarla Seguramente, ¿no? Imagino, no se Que digo antes de lo que es la Me refiero a antes de lo que es la esta, ¿no? Vamos, venga Vamos No, no, no Vamos, venga Bien Vamos, venga, para allá Tranquilo, paramos Vamos, vamos, venga Vamos, venga Vamos, venga, vamos, vamos Vale, bien A ver, creo que ha caído uno de los tuyos No, no, no No ha parecido ver que se caía Vamos, venga, vamos 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 Venga, ahí Mórete, 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 mórete Mórete Ahora que Dinoa está ahí Dinoa está ahí matando No Vamos 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 Venga, dispara Eh, fin del tiempo Fin del tiempo Esto significa que la no Toma ya Sí, has ganado Gana el Indigo Lo que no sé es por qué De repente estoy mirando Como súper mal Ey, bueno, bueno Oye, he logrado ganar Jolín No vale He bajado Qué movida He bajado punta Qué movida No vale ¿Nos haremos el desempate o...? No sé, como quieras Venga, el desempate Venga Ya que más o menos sabemos jugar los dos Vamos a echarnos el desempate ¿Qué tal vas a ganar tú? ¿Por tiempo? Oye, escúchame Evita que te marque goles y ganas tú A ver Jefe S.A.G.I.S. Vale Vale, a ver Vale Ya me subió al M.K.I.S. Oh, venga, vámonos Iniciando partido Vámonos Iniciando partido Oye, no está mal Tu, 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 tu Tu, tu, tu Uh, ¿qué ha pasado? Yo sigo Ya me he muerto Me ha dado la puta bola Eh, cuidado, cuidado Pero qué mierda de equipo tengo Que se deja marcar goles solo Ya me he estado muriendo Porque me he matado la pelota Larguero Ah Ha sido un larguero Que es un traidor Larguero es un traidor Larguero es un traidor Larguero es un traidor Madre mía El insulto El insulto El insulto género El insulto típico Vamos Uah No, en serio Antes de que la pelota toque el suelo No sé para qué vale A ver, vamos, vamos, vamos Venga, va Vamos Venga Vamos Vamos Vamos, venga, vamos Tengo un escudo No, 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 no Pero por qué Pero que no la quiero Toma, golazo No es justo No se iba para un lado Golazo, golazo, bien Así no vale Si es que no se le puede dar la vuelta a la pelota Es difícil No, pero Dices, vale, está en la portería ¿Cómo la quinta de la portería Soy la pelota más grande que yo? Y me mata si la toco Eso es un problema Sí Tienes que ponerte tú detrás y dispararla ¿Cómo? ¿Me meto yo en la portería? No sé, no sé A mí también me pasa No sé qué hacer A ver, venga Vamos, chicos Venga, vamos 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 Vamos, vamos Menos mal Menos mal que le ha despejado Menos mal que le ha despejado Vamos Vamos, disparo Bien, madre mía Vamos, venga, vamos Ah, tú no Madre mía, como paro, chavales Es que soy el puto Es que yo no sé cómo se salta aquí La gente está saltando Con el B Con el B, ah, vale Y si la aprietas Tienes como una especie de jetpack pequeño Ah, no vale, que me muero Venga No, nada Pues me van a meter el gol porque me muestro No, no te quedas Tu equipo está defendiendo de puta madre No vale Larguero, todo lo que no hacía en mi equipo Está haciendo el tuyo Quiero salir Está ya ahí, ¿no? Ahora, ahora, ahora Vamos Vamos, venga, vamos, vamos, vamos Vamos Vamooos Ay, mierda Toma No, 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 no Venga, vamos Madre mía, como la paro venga vamos,vamos,vamos ,vamos,vamos,vamos,vamos,vamos ,vamos,vamos,-vamos siiii voy a perderlo a ver , no quiero perder contra ti vamos titi ahora tu y el balonese esa pelota es distinta si nos han timado tu que pasa eh tu que bota mazo no? algo asi? no vale no flipas no flipes parando a la bestia vamos para el otro lado para el otro lado que te mueras que te mueras me estoy llevando cada opción serio ademas vamos venga no para allá no no para allá no para allá no vamos ahí no vale marca gol venga para allá intenta hacer un poco el truqui no no vale preciso activado el escudo vamos tenemos que marcar gol no me muero vamos venga que me he muerto venga chicos vamos dispararle dispararle chicos vamos pero dispararlo para la portería amarilla va poder ser para allá la nolo no ataca desde lejos Alguien darás ¿Para dónde? Toma, chaval ¿Cómo lo paro? Tengo que quedarme a defender, tío O sea, ¿dónde se ha visto? Yo ni defendiendo ¿Dónde está la pelota? Que no la veo Sí, aquí, en casi mi maldita portería Vamos, venga En casi mi maldita portería A ver, madre mía Madre mía Vamos, venga, para el otro lado Maldita ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Aquí hay un amarillo que casi me revienta Vamos, 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 vamos Equipo, equipo que la cagamos Vamos, venga, ay, que me muero Vamos Venga, bien, ya vuelvo, ya vuelvo Toma, justo encima la pelota Vamos, chicos Mete el gol Venga Vamos Toma, golazo, chaval Toma, golazo Toma, golazo, chaval O sea, ha quedado, ha quedado justito, justito Pero lo he conseguido Bien, 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 bien Bien preciso, bien Venga, estamos los dos Aquel que más que gana, creo, eh Que yo he salido en tu portería No me da más tiempo a llegar ¿Quién más que gana? Lo con ahí ¿Quién más que gana? Ya, ya, no A petarlo ya Es el momento, a ponernos serios Sus puestos A revientar la vida, eh Vamos Ya es otra vez la pelota normal Sí, eso parece Eh, tranquilo A ver, venga, vamos, vamos Defendiendo Vamos Ala, tío, no vale Si es que me ha dado la pelota de rebote No puedo quitarla Pues como a mí Que me está machacando la maldita pelota Si me machaca mal la pelota Venga, tengo que salir ya Vamos Vamos Vamos, venga Venga, tío Vamos, venga, vamos Pero explota Vete para allá Vamos, para allá, para allá Para allá, para allá Bien, bien, bien Venga, machacarle Vamos Para otro lado Ay, 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 ay Toma No vale, tío Toma, golazo No es justo Toma ya Que bien Oh, que suerte No justo Ahí, está bien Ahí, como lo puedes ver Lo puedes ver Toma ya Que sepas que no es justo Que no sepas Gana el Indigo Muy bien, muy bien Bueno, oye, pues Al final No está tan mal Sí, que raro Has ganado Ha sido de coña Yo creo que Yo creo que Si lo jugamos un poco más seguro Que acaba siendo muy igualado No vale Bueno, pues al final No ha estado nada mal El modo este Del blast ball De este modo tan De este modo tan Que me recuerda a Rocket League Realmente me recuerda El juego este de Rocket League Del de los coches Teledirigidos Con la pelota Yo casi no jugué La verdad que es muy parecido Pero, pero oye No, no No está nada mal La verdad que es divertido Yo creo que le daremos Un poquito más de caña ¿Verdad, Rinoa? Algo Algo, ¿no? Más que nada para ganarte Yo no me quedo aquí así Con que tú me ganes O sea, no Así que nada chicos Darle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más vídeos De este estilo Espero que hayáis pasado muy bien Nosotros pues nos despedimos Hasta pronto chicos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!